de bravo.com Al margen de tus circos, imagen de lor He muerdao el corazón en el congelador Enro en chándal al VIP de tu hogarito de pijos Me bajo al parque vestido como un señor Que lo que cabrón, todo bien o no Mejor que yo, uno, mejor que el fe ni Dios Aleacción de carbono, plata y oro Buscando por mi alma se quedaron sinceros Me puse serio, alguien tenía que hacerlo Calla mientras sueno, luego habla, no hago caso a necio Hago música para mis perros Para sus carros, para tu entierro Todo tiene precio, pero no siempre en euros Quien son ellos mientras precho enciendo bajo el cielo negro Hace meses que no sueño cuando duermo Y despierto cada día peor de lo que me ha puesto Aún tengo la forma de tus tetas en mis manos El sabor de tu coño en mis labios cortados Esta resaca que me dura de lunes a sábados Y mañana estoy vivo será de milagro Tras la tormenta llega la calma de cien Pero mi tormenta me la busco yo solito Tía, estoy a gusto en este barco a la deriva Con mi bandera pirata como única compañía Me juzgan, creen conocerme por dos días Mi nombre en sus bocas, mi polla en la de sus pibas Si juego a ver quién es más chulo no voy a perder Esos charlatanes son muescas en mi revolver Estras saliendo el sol y yo follando en el salón Con días chustas en el cen y con sus bragas en mi habitación Perdiendo kilos, los complejos, la ilusión El tiempo, la paciencia, la juventud y el control Duermo en un cementerio de botellas de 70 Con la ropa oliendo a taberna irlandesa Yo lo uno al despertar, leo la prensa Si no vivo primo se alinearon los planetas Me gusta que nadie se critique por ta pera Me parto la polla cuando me hacen tiraeras Yo no lanzo beef, te tiro una piedra a la cabeza Y se acabaron los problemas Hablan, hablan, pocos a la cara Ni de tus palabras por si algún día te las tragas Bla, bla, no oigo lo que lloras Solo bebo pirras, hago letras llenas de alas Cada vez más gordo suelo Me he sacado el rabo Siga hablando Yo callo y lo hago Y es que me he comido a tantos gusanos Que ahora toca vomitar la mariposa de mi estómago Me ofrecería a perder 10 años de vida Cambio de matar a un policía con mis manos prima Crecí dando disgustos a mi familia Nada mueve más que el dinero Solo la envidia Si te regalo lo que hago Mejor estate callado No tienes por qué escucharlo Puta, te estoy obligando Yo cuando hablo al menos sé por qué lo hago Pero no sabéis qué pienso Porque no habéis preguntado Más borracho que rapero Más gritos que te quiero Menos Lobo Rapper Se te ve el plumero Desde el minuto cero Voy con ganas de jaleo Todo ciego por el centro Oye niña me dejas fuego Soy un rock and roll A la que esperabas nena En nuestras citas Acabo más pedo que con mis colegas Y el de ese garito Que prepare la cartera Que el que echabas a palos antes Ahora es el que lo llena Que el edificio el más grande Lo que haces a la cara Que el chequen lo que hagas a la cara Oye niña me dejas Que el embajamiento Que el que la gente que tiene Es el que la gente que tiene Especial Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.